Muchísimas gracias. Nos ubicamos en el mercado municipal de Olanchito, donde se toman nuevas medidas de bioseguridad para los clientes que quieran ingresar al mismo. Gerson Meléndez, el presidente de la Asociación de Carniceros de Olanchito, nos informa sobre las nuevas medidas que han tomado ustedes. Bueno, en efecto, nosotros nos reunimos los directivos de Adelmol y pues determinamos que tenemos que tener medidas más estrictas en el mercado y lo estamos haciendo el día de hoy con fumigación a los vehículos que entran al mercado. Esperamos la mayor comprensión de parte de la población que viene a hacer sus compras, ya que estas medidas las estamos tomando debido a los casos que estamos enfrentando en estos momentos. ¿Qué tanto está viniendo la población al mercado municipal? Pues la población siempre llega, solamente que como solo es un dígito el que circula, pues entendemos esa situación, pero igual mantenemos el servicio a domicilio, que eso es lo que nos hace a nosotros salir con las ventas del día. ¿Con la fumigación empiezan a partir de hoy? Hoy comenzamos con la fumigación, ¿verdad? Y vamos a estar hasta que esto termine. ¿Cómo está la población y los locatarios acatando las órdenes y las medidas de bioseguridad a las que ustedes han llegado a acordar con las autoridades de Sinaloa? Bueno, por eso hicimos una nueva directiva dentro del mercado y pues por ente hicimos cinco comisiones que hacemos sus permisiones de lunes a viernes. ¿La fumigación es la entrada vehicular, Gerson? ¿Qué otras medidas están tomando por las zonas peatonales donde entra también la población a hacer sus compras? Bueno, cada negocio es responsable de tener su pediluvio en la entrada de su negocio. Es igual, ¿verdad? El GEL y sus trabajadores con sus mascarillas respectivas y pues nosotros como nueva directiva estamos en la supervisión de las mismas. ¿Temen ustedes algún cierre, Gerson, debido a que están aumentando los casos en el municipio? Claro, todos tememos el cierre, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Actuar con responsabilidad todos los comerciantes y pues de esa manera mantener nuestros negocios abiertos. ¿Qué le dice a los compañeros locatarios del mercado y también a la población que viene a hacer sus compras aquí? Bueno, a los locatarios todos los días estamos exigiendo, ¿verdad? Las medidas de bioseguridad que nosotros nos comprometimos en mesa de Sinajer y pues a la población que actúe con responsabilidad a llegar a hacer sus compras a nuestro mercado y pues así, ¿verdad? Nos evitamos tanto nosotros como vendedores y ellos como compradores de una infección, ¿verdad? Que se pueda dar el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias, Gerson Meléndez, como presidente de la asociación de Carnicero. Y aquí a partir de este día va a haber fumigación de vehículos y motocicletas en la entrada principal del mercado municipal donde precisamente hacen su ingreso los vehículos y también entran personas en bicicleta y motocicletas serán desinfectadas según la nueva disposición que se ha tomado por parte de las autoridades del mercado municipal a fin de evitar que sigan los casos positivos de COVID-19 en el municipio y que el mercado no sea el reproductor de estos casos. Aquí se va a seguir haciendo estas medidas según ha explicado Gerson Meléndez como autoridad del mismo. Con este informe regreso al estudio con las imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández. Rolando Díaz Hernández.